Muy buenos días, niños y niñas. Qué bueno verlos hoy, jueves 29 de octubre. Nos toca la clase de matemática y es una clase especial porque terminamos nuestro doceante, fuimos muy rápidos. Nos toca entonces una actividad que se llama ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Ya, como dije anteriormente, las instrucciones voy a ir diciendo al niño que le toca y espero que sean rápidos porque quien no me responda, yo voy a pasar al siguiente, ¿ya? Porque a veces me tienen ahí hablando sola harto rato. Y puede decir, necesito que me ayude un compañero. Entonces, miren qué compañero está y vean qué compañero lo puede ayudar si usted necesita ayuda, ¿ya? Solo esa opción hay. No hay opción de llamar a un familiar, no hay opción 50-50, no, esas cosas no. Solo pueden pedirle ayuda a un compañero. Y solo puede activar el micrófono y responder el niño que yo indique. Quien lo interrumpa va a ser descalificado, ¿ya? Porque yo necesito saber quién sabe. Y sé que siempre hay muchos que saben todo de matemáticas, son muy rápidos, ¿ya? Entonces, vamos. Voy a compartir la pantalla. ¿Quién quiere ser millonario? Yo. ¿Me va a decir Alejandro si ve? Deja, Alejandro. ¿Se ve blanco, tía? Sí, pero se ve algo, ¿cierto? Ahí está. Sí, se ve el logo del colegio. Ya, muchas gracias. ¿El logo del colegio? Ah, ahí sí, el millonario. Ya, gracias, Alejandro. Ya, vamos a comenzar entonces con Agustín Contreras. ¿Está Agustín Contreras o está en el baño? Cri, 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 no está Agustín. Ya, Alejandro. Ya, tía. Ya. ¿Estás preparado? Sí. Ay, me puse nerviosa, Alejandro. Ya, vamos. Dice, el resultado de 15 más 15, Alejandro, cálculo mental, es A, 35, B, 25, C, 20 o D, 30. D. ¿De de dedo? Sí. Ya, veamos. Muy bien, Alejandro, excelente, 30. Tía, no la escucho. No me escuchas. Pero Alejandro me escucha. Tía, no la escucho. Voy a salir. Tía, no la escucho. Ah, perdón, que grité, ¿me escuchan? ¿Me escucharon ese grito? Ya. Tía, no la escuchas. Ya, problema. No, trae el Ángelo. Sí, sí. Ángelo, todos me escuchan menos tú. Tía, no la escucho. ¿Y qué quiere Ángelo que yo haga? Le voy a escribir, a ver. Ángelo. Tía, no la escucho. Ángelo, todos me escuchan. Ojalá vea el chat, si no me escucha. ¿Alguien tiene el teléfono de Ángelo o alguna mamá que hable con la mamá? La mamá de Ángelo. Escríbale que me escuchan, pero él no. O en el chat del curso escriban, Ángelo, desconectate y vuelve a entrar. No sé. Reinícialo. Le voy a poner. Yo no. Ah, ya, ahí me escucho. Ya. El problema es tu internet. Lo voy a poner. Perdón, niño, pero... Que me deje de gritar, Ángelo. Revísalo. Llama. Llama a VTR. Bueno. ¿Estamos listos? Perdón la interrupción. Alejandro lo hizo súper bien. Cálculo mental. Eso hay que hacer. Cálculo mental. La idea es pensar rápido y responder. No anotar y ponerme ahí. Lo tengo. No sé qué tiene. Lo tengo. Ya. Voy de nuevo. ¡Ay! Rápido, que no vean. Le toca ahora a Agustín Osorio. Agustín Osorio. Alejandro había hecho súper bien. Dijo 30. Puedes cambiar la imagen porque es la misma. ¡Ay, qué fácil, Agustín! El resultado de 10 más 10 es... El 50 es 10. El 10 es 10. A, 25. B, 15. C, 20. O D, 30. ¿Cuál es el resultado de 10 más 10? La C. ¿La C? Sí. Como ánimo, hijo. Sí, la C. ¡Ay, qué animada estás! ¡Ah, gracias! Vas a ser millonario y estás tan desanimado. Gracias. Muy bien, Agustín. A, Anaí. Anaí. La decena del número 98 es... Anaí. Acá estoy. La decena del número 98 es A0, B8, C9 o D no tiene decena. No tiene decena. No tiene decena, dices tú. Veamos. Es 9, Anaí. Mira, el 8 es unidad y el 9 es decena. ¿Se te olvidó eso? Sí, pues se te olvidó. Vamos a tener que practicarlo. Es 9, Anaí. Sigue Antonella. Antonella, si no, lo escribes y alguien le lee a Antonella el chat, ¿ya? 3 decenas, Antonella, es igual a... Ah, ya, súper. 3 decenas es igual a... A, 3 unidades. B, 30 decenas. C, 300 unidades o D, 30 unidades. ¿A cuánto es igual 3 decenas? 300 unidades. ¿300 unidades? Antone, que no te escucho muy bien. 300 unidades. 300 unidades, la C. Veamos, Anto. Anto era la D, 30. Recuerda que una decena son 10. Dos decenas son 20 unidades. Y tres decenas son 30. Si hubiese dicho acá tres centenas, hubieran sido 300. Pero dice decenas, son 30. Vayan grabándose los demás porque estas preguntas siguen. Ahora sí, acá en mi lista, Antonella, Baltasar. Baltasar, 15 más 20 es igual a... A, 35. B, 25. C, 30. O D, 40. Baltasar. A de árbol. A de árbol, veamos. Oh, muy bien, A de árbol. Muchas gracias. ¿Sigue Bruno? ¿Bruno? Sí. Mira, algo parecido a lo del anto. Cinco decenas, Bruno, es igual a... A, 50 unidades. B, 5 unidades. C, 50 decenas. O D, ninguna de las anteriores. ¿A cuánto es igual 5 decenas? A los 50. ¿50? ¿50 de qué unidades o decenas? ¿Decenas? ¿Qué ibas a decir tú, Bruno? 50. ¿Seguro? Sí. Porque aquí dice cinco decenas es igual a... ¿Tú crees que a 50 decenas? Ah, no. Entonces, 50 unidades. Ahí sí. Tú ibas a decir eso al principio. Muy bien, Bruno. Muchas gracias. 50 unidades. Sigue Daniel. Daniel Rivera. Uy. Daniel Rivera. Aquí. El número 46. En el número 46, la unidad es A4, B6, C10 o D6. De ninguna de las anteriores. ¿La unidad? Ah, son 6 puntos. O 6 puntos. La ves muy bien, Daniel. Muchas gracias. Daniel ahora. Pero no es Daniel, es Agustina, parece. ¿Cierto? Daniela Mena es Agustina. Agustina. Cuando no sepan o estén con dudas o tengan vergüenza o cualquier cosa, le pueden pedir ayuda a un compañero. ¿Ya? ¿Agustina estás? ¿O al agua? David, entonces. David. David. Qué difícil. Sí. David. 100 más 100 más 100 es A200, B30, C300 o D ninguna de las anteriores. Perdón, ninguna es correcta. ¿Cuánto es 100? ¿Cuánto? C300. 300. ¿300? Sí. A, B, C o D. Dime la letra mejor. La C. La C. Veamos. Muy bien. Muchas gracias, David. 300. Excelente. Diga Isidora. Isidora Araya, que es la única que he estado cuando se te la jodió. Easy. Easy. ¿Estás Easy? Sí. 30 menos 10 es A10, B40, C20 o D25. ¿Cuánto es 30 menos 10? 20. 20. 20. Muy bien, Easy. Excelente. Eres muy buena en la matemática. ¿Viene Joaquín ahora? Joaquín Vidal. ¿Lo vi? ¿O no pudo ingresar? Joaquín. Hola. Hola, Joaquín. Qué bueno que ingresaste. Mira, Joaquín. La unidad del número 38 es... ¿Cuál es la unidad de ese número, Joaquín? A8, B3, C11 o D, ninguna es correcta. Tengo que mirar el número y recordar cuál es la unidad y cuál es la decena de ese número. Yo quiero saber la unidad. ¿Es el 3, el 8, es 11 o ninguna? ¿El 3? ¿El 3 de ese número? Veamos. Es 8, Joaquín. Siempre la unidad va de atrás y hacia adelante. La unidad es 8 y el 3 es la decena. ¿Sí? Sí. Ya. Gracias, Joaquín. Ahora viene Julián. Julián Melo, mira. Julián. Aquí. Julián, aquí hay una secuencia de 100 en 100 y falta un número ahí al medio. ¿Cuál será? 100, 200, ahí falta... 300. Oye, que eres rápido, 300. Muy bien, Julián. Muchas gracias. María Jesús. María Jesús. Aquí hay dos números, 40 y 35, y quiero saber cuál es el signo correcto. A, B, C o ninguno es correcto. ¿Cuál es el signo correcto? A, dices tú. Muy bien, porque acuérdense que esa baquita se comía el más grande y en este caso el más grande es el 40. Gracias, María Jesús. Martina. ¡Uy, qué fácil, Martina! ¿Qué signo es correcto poner ahí al medio? ¿El A, B, C o ninguno es correcto? El A. El A, ¿cierto? ¿Cuál es ese signo? Martina. Martina. ¿Cómo se llama ese signo? ¿No sabe? Se llama igual. ¿Así se llama? Y es igual porque 65 y 65 son iguales. Ya, Martina, desconecta el micrófono que algo pasa y te escucho muy, muy, muy mal. Ya. Seguimos entonces bajando. ¿Quién viene ahora? Maximiliano Díaz. Prepárate, Maximiliano Castro, que después sigues tú. Maximiliano Díaz. ¡Uy! Maxi, 12 menos 2 es A, 14, B, 10, C, 13 o D, ninguna es correcta. No. ¿Cuál? 10. 10. Veamos. Muy bien, Maxi, excelente. Maximiliano Castro. Están súper rápidos. Maximiliano Castro. 17 menos 5 es 17 menos 5. A, 22, B, 12, C, 13 o D, 15. ¿Cuántas 17 menos 5? 12. 12, ¿ves tú? Veamos. Muy bien, 12, Maxi, excelente. Ángelo. No sé si Ángelo me escuchará ahora. Veamos si me escucha. Ángelo. Ángelo. No. Renato. Renato Vega. Primero. Ah, ahí están los dos, Renato. Renato Vega. ¿Estás? Sí. Renato, 12 más 8 es A, 22, B, 21, C, 15 o D, 20. ¿Cuánto es 12 más 8? Acávate en la cabeza el 12 y le agregas 8. Y si estás muy, muy complicado, le puedes pedir ayuda a un compañero. ¿12 más 8? Me grabo en la cabeza el 12, Renato, y le agregas 8. Entonces 12, después avanzo 13, 14. ¿22? ¿22? Ah, ¿22? No, 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 no. No, no, no. Me equivoqué. Ah, ya. ¿Qué es la cuenta, hijo? 18. 19. Pues 12 y le agregas 8, Renato. A 12 agrégale 8, 12, 13. 16. 20. Ya, 20, dijo Renato. Que te costó. Muy bien, Renato, te costó, pero hay que practicar, por eso es cálcula mental, Renato. Practicamos y después vamos a hacer secos fumando. Gracias, Renato. Ahora Renato Zúñiga. Renato Zúñiga. ¿Estás? ¿Estás, Renato Zúñiga? Hola, tía. Hola, Renato. Renato, mira, 14 más 6 es A 21, B 22, C 25, D 20. 14 más 6. Se graba en la cabeza el 14 y le agrega 6. ¿20? 20 también, será, digamos. Muy bien, Renato. Súper bueno sumando. Santiago Lagos. El infaltable Santiago Lagos. Siempre está Santiago en clase, el número 1. Ya, Santiago, mira. ¿Qué valor tienen esos bloques que están ahí? 40. Oye, no me dejaste ni decir las alternativas. 40 me dijiste. Súper bien, Santiago. Vicente Muñoz. ¿El valor de los bloques es A 16, B 22, C 18 o D? Ninguna es correcta, Vicente Muñoz. Yo recorté eso ahí. ¿Cuál es la alternativa, Vicente? 18. ¿Cuál es la alternativa, Vicente? Veamos. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Vicente Núñez. El total de dinero. Niños, estas preguntas se parecen a las de la prueba. Atentos, atentos, para que sepan más o menos en qué cuantos. Vicente Núñez. ¿Cuánto dinero hay ahí? ¿A 120, B 130, C 110 o D hay 100? B. ¿B? ¿De burro? Sí. Veamos. Muy bien, Vicente. Qué rápido lo hiciste. Y ya no tengo más lista. ¿Alguien llegó después de que saqué la foto? ¿Alguien que no haya participado? Doy la vuelta. ¿Agustín Contreras volvió? ¿Agustín? Ya, Agustín Osorio de nuevo. ¿Estás preparado? ¿Cuánto dinero hay ahí, Agustín Osorio? A 700, B 600, C 500 o B 700. Cuéntalo ahí y me dice. Son monedas de 100. Es que no se ven muy bien. Ah, sí. Tenía que pagar un código, no. 600. ¿Y qué Agustín me respondió? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Qué, Agustín? ¿Contreras o Osorio? Es que no se ven, es que hay dos, Agustín, aquí. Sí, pero tú, ¿quién eres? Osorio. Ah, ya, Osorio. ¿Me dijiste cuánto? 700. La B. ¿B? 600, no. Tuve que ver porque hace cuatro extremas, tres, seis. Oye, que eres inteligente. Súper bien, Agustín. Excelente. Alejandro. Tres decenas, Alejandro. Es igual a tres unidades, treinta unidades, trescientas unidades, o ninguna es correcta. Tres decenas es igual a cuánto, Alejandro? Tres unidades, treinta unidades, o trescientas unidades, o ninguna. B, la B. B, la B. B, la B. Muy bien, Alejandro. Hoy no te has equivocado en ninguna, Alejandro. Excelente. Anaí. Anaí, hay que contar la cantidad ahí, en los bloques. ¿Cuánto hay ahí, Anaí? A, 58. B, 48. C, 68. O de ninguna es correcta. Anaí. Hay. 68. ¿68? Sí. La C. No, dice ahí, 58, perdón. Ah, entonces, la A. Sí. Ya, veamos. Ahí sí, pon ahí, casi te equivocas. Sí. La A, muy bien, Anaí. Antonella, 8 más 8. Ay, qué fácil. 8 más 8, Anto. Esta es una suma que uno se aprende de memoria en la vida. 16. Muy bien, Anto. Muchas gracias. Baltasar. Baltasar. Sí. La composición correcta es, mira, ahí aparece el 40 y aparece el 18. ¿Cómo se compone eso? A, 48. B, 28. C, 68. O D, 58. Hmm, 58. ¿Qué letra? 58. 58. Ya, la D. Bien, Baltasar, muy bien. Bruno. Bruno, de nuevo. Ahora, la descomposición correcta de ese número. Hay que pensar, Bruno, acá, mira. Miremos, la descomposición correcta es A, 20 y 48, B, 30 y 28, C, 18 y 20, o D, 20 y 20. ¿Cuál es de esas opciones es correcta? Ahí tengo que sumar los dos números y me tiene que dar 58. 20 más 48 serán 58, o me paso. 30 y 28 serán 58. 18 y 20. 20 y 20. ¿20 y 20 dices tú? Sí. No. 20 más 20, mira. Y 40. Muy bonita. Ahora tengo el número 8. Hazlo de 10 en 10, Bruno, para que sea más fácil. 20, ahí son 10, 10, 10, y ahí tengo 40. No es la D. La A, por ejemplo, 20 y 48. 40 más 20 son 60. Así que ahí me paso de nuevo porque dan 68. La A ni la D es, mira, eliminé dos. Te hice el 50 y 50. Ahora hay que ver si es la B, 30 y 28 dan 58, o la C, 18 más 20. La B, 30 y 29. La B, 30 y 29. La B, 30 y 29. La B dices tú? Sí. Veamos. Sí, la B, muy bien, Bruno, era la B. Gracias, Bruno. Estaba más difícil esta. Atentos todos. Daniel. ¿Alguien me habló? Ah, sí, ahí sí. Lo que pasa es que somos la mamá de Agustín y Josefa, que desde el principio no nos escucha. Entonces salí y volví, volví a entrar. Ahora nos escucha si le he hablado dos veces y no me responde. Oye, ellos le responden. Ah, pero no escucho, sí. Ahora lo escucho. Bueno, salí. Termino con Daniel y participa la Jose y el Agustín, ¿ya? Ya, tía. Ya, Daniel. Mira, la descomposición correcta, Daniel, es A, 86, B, 70 y 14, C, 60 y 60 o D, 50 y 30. Daniel. Ah, aquí estoy. Ah, ya. Loco. Descomposición. El 84 lo voy a separar en dos números, que sumados me tienen que dar 84. 80 y 6, ¿me da 84? El 70 y más 14, deberías ser la B. Ah, muy bien, Daniel, qué rápido. Es que... Yo me demoré toda la tarde pensando en esto, me demoré tanto y tú eres muy rápido. Gracias, Daniel. Ahora, Agustín, Contreras. Sí, tía. Ay, por fin te escucho, Agustín. Mira, Agustín, ¿cuál es el signo correcto para poner ahí en ese espacio? 25 está por un lado y 68 por el otro. ¿En la A dices tú? ¿Está la A, B, C o D? A. A dices tú. Vamos a ver. No, Agustín, era la B, porque recuerda que esa boquita se coma el más grande. ¿Y cuál es el más grande ahí, el 25 o el 68? El 68. ¿Cierto? O será para allá. B. La José ahora se va a reivindicar por la familia. José. Ya. Vamos, que se puede. Mira, ¿cuál es el signo correcto de poner ahí en ese espacio? Está el 58 y el 55. Será la opción A, B, C o D. ¿La A dices tú? ¿José? Sí. Muy bien, José. Excelente. Gracias, José. La Agustina no está, ¿verdad? Porque delante la hablé y no me respondió. ¿Agustina? Ya, David. Estoy como gritando sin cabeza. ¿David? Sí. David, 21 más 9 es A, 30. B, 29. C, 31 o D, 32, David. 30. 30. Veamos. Muy bien, David. Muchas gracias. Súper. ¿Y si dorará ya? No sé cuántos me quedan. Listo, tía. 8 decenas es igual a, ¿a 8 unidades? 80. Ay, qué rápido. 80 unidades. Excelente, 80 unidades. Muy bien, Isi. Veamos si sigue esto. Joaquín, Joaquín Vidal. Joaquín Vidal, ¿cuál es el antecesor del número 90? A, mi señor. A, 91. B, 80. C, 89. 89. Oye, que eres rápido. Muy bien, Joaquín. Muchas gracias. Y terminamos. Lo hicieron súper bien. Y miren todo lo que se ganaron. Todo ese dinero se ganaron. Se los voy a mandar. Aplausos para ustedes. Aplaudan a ustedes también, que hicieron un súper cálculo mental. ¿Tuvo difícil? Yo, en teoría, para mí sería fácil. Porque me han tocado lo después, no es fácil decir yo ya estaría. Oye, Agustín, entonces te vas a sacar un 7 en la prueba. Tía, para mí, fue muy fácil. Ya no se me hizo nada, sería difícil. Entonces se van a sacar un 7, ¿sabes por qué? Porque yo copié algunas preguntas para que ustedes supieran de qué se trataba. Pero esto que nadie lo sepa. María Jesús, ¿habías llegado? ¿Participaste? Sí, tía. Ah, ya, mi amor, es que no me acordaba. Ya, que no te había visto. Oye, lo hicimos súper bien y terminaron súper rápido. Les voy a compartir en algún momento más. Pasa palabra, ¿quién quiere ser millonar? ¿Ya? Agustín. Ya. Pues, iba a hacer una prueba online, porque me gustó. De matemáticas, sí. Y estén preparados los que son miedosos, porque le puse un fondo de terror, así que quien tenga susto, no la haga solo. Porque sale así. Un hombre. Solo lo hice por Halloween. ¿Ya? Solo la de matemáticas. El video de Mark y Jackson, el trailer, no, 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 no. Ay, qué bueno. Miren. A ver. Voy a terminar la clase primero de grabar. ¿Ya? Ya. Muchas gracias por participar. Les mando un beso. Cuídense. Y voy a terminar la clase en este momento. Chao. Yo, yo. ¡Gracias!